Muy buenos días a las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto para mí vernos nuevamente en este espacio en Casa Conajeco, que como bien decimos siempre, está creado para que aprendamos a conectar a pesar de la distancia mientras estamos aún en nuestras casas cuidándonos de este virus COVID-19. El día de hoy tenemos un tema muy bonito justo en el marco de este mes que vamos a hablar sobre educación. Así que hoy vamos a tener un conversatorio por un espacio de alrededor de 30 a 40 minutos sobre cómo es ser una persona voluntaria de AGECO y para que también todas las personas puedan conocer cuáles son los tipos de voluntariados que se desarrollan en nuestra institución. Para eso, el día de hoy tenemos tres personas. Nos acompaña Diego Meléndez, quien es trabajador social y también coordinador del voluntariado de AGECO. Tenemos a Ivania Fonseca Delgado, quien es economista jubilada y como dice ella, de vocación voluntaria. Ella es voluntaria en el grupo de radio que tiene AGECO, que se llama La Voz de AGECO y ya tiene 11 años de ser voluntaria de este espacio. Y también nos acompaña doña Mayra Arguedas Molina, quien era secretaria jubilada, ama de casa, participa en tres grupos también por vocación. Participa en el grupo de amigos del ambiente, participa también en el concurso de dibujo y además en promotores culturales y también suma ya 11 años de estar realizando procesos de voluntariado con AGECO. Así que sin más, les dejo con Diego, con doña Ivania y con doña Mayra. Bueno, buenos días a todos y todas. Espero se encuentren de lo más bien. Como lo decía mi compañera Natalia, mi nombre es Diego Meléndez Solórzano, yo soy el gestor de los procesos de voluntariado de la Asociación Gerontológica Costarricense. El día de hoy tenemos una actividad bastante interesante en la cual vamos a sobre, de manera general, sobre lo que es el programa de personas mayores voluntarias de AGECO y también tenemos el gusto y el honor de tener a dos personas voluntarias que han tenido una trayectoria bastante destacada en lo que es el programa y que de manera muy amable quisieron el día de hoy estar aquí para hablar un poco sobre sus experiencias. Voy a compartir pantalla y les voy a presentar una pequeña presentación. Esto es, verdad, la manera como de una introducción para las personas que no conocen sobre lo que es el programa de personas mayores voluntarias. El programa nace en 1991. Durante el actual año ya el programa va a cumplir su 30 aniversario, siendo uno de los programas de voluntariado más longevos a nivel nacional. Posteriormente, este programa nace como una oportunidad, verdad, para darles espacios de participación a las personas adultas mayores. Tiene el objetivo, ¿cuál es el objetivo del voluntariado de AGECO? Es construir espacios de participación guiados a dignificar a la persona adulta mayor. Actualmente, para lo que es el actual periodo, tenemos un total de 36 grupos de voluntariado. Estos grupos tienen diferentes temáticas, tanto lo que es en el área social, como el área ambiental, cultural y en el área de salud. Actualmente contamos con un estimado de 240 personas voluntarias, verdad, personas adultas mayores y personas mayores de 50 años. Los centros de voluntariado están a lo largo del país. Tenemos desde lo que es la provincia de Guanacaste, tenemos lo que es Salajuela, Heredia, San José, Cartago y, verdad, incluso en algunas áreas fuera, verdad, de lo que es la GAN, como lo que es de voluntariado, en lo que es Naranjo, de Alajuela, lo que es Pérez Celedón y entre otros lugares que más adelante vamos a ver de manera un poco general. Vamos a comentar ahorita un poquito sobre los diferentes grupos de voluntariado que nos podemos encontrar dentro del programa. Vamos a empezar con los, con el voluntariado que se relacionan al área social, verdad, esto con el fin de que las personas que no conocen sobre el programa puedan, este, empoderarse un poco y poder conocer sobre las diferentes opciones de centros de voluntariado. Dentro del área social tenemos centros de voluntariado, como lo que son las bibliotecas, tenemos el centro de documentación de AGECO, donde también tenemos aproximadamente cinco personas voluntarias que están participando en este centro. También contamos con centros infantiles, verdad, para las personas que, verdad, tienen la expectativa de trabajar con la población infante. Tenemos centros relacionados a los centros diurnos, a la sede de AGECO, tal vez, también hay centros en hogares de personas adultas mayores. Todos estos, verdad, aquí lo vemos que están en el área de San José, la provincia de San José. Tenemos el servicio de atención y orientación socio-legal, también de AGECO, que es un centro voluntariado, el centro diurno, tenemos el hogar Señora del Redentor, hogar de Tania y el centro diurno Tejar del Huarco, ubicado ya en lo que es la provincia de Cartago. También tenemos como parte también de centros de voluntariado, el área social, el centro diurno Centriago Aposo, los hogares, el hogar San Blas, el centro diurno de adulto mayor Sardinal y el hogar José del Olmo. Estos últimos tres, la particularidad es que son de la provincia de Alajuela. También tenemos centros de voluntariado que trabajan en lo que es áreas relacionadas a la salud. Tenemos un centro de voluntariado en Cenari, verdad, que es un área de hospital. También tenemos un centro de voluntariado en la organización Fundeso, que son personas voluntarias que trabajan en conjunto con esta organización sobre lo que es la temática del cáncer de mama, con las personas víctimas y sobrevivientes de esta enfermedad. También, verdad, guardianes del corazón, el área de salud de Cabillo, el hospital Anexión, que también está en la provincia de Guanacaste. Y aquí tenemos también lo que es el área social y cultural propiamente. Tenemos un grupo de voluntariado en lo que es el Museo Nacional. También tenemos otro grupo de voluntariado que se llama Promotores Culturales, que fue un grupo que nace propiamente de Ajeco, y se encarga de promover actividades de carácter cultural con los diferentes grupos artísticos de la comunidad de Ajeco. Tenemos el Departamento de Historia Natural también, entre lo que es el Museo Nacional. Y también tenemos grupos de voluntariado en lo que es el área socioeducativa. Tenemos personas voluntarias que nos apoyan con lo que son cursos de estimulación mental, lo que es curso de meditación, autoconocimiento, lo que es el Club de Cuentacuentos. Tenemos dos personas voluntarias en lo que es el área de enseñar a las personas adultas mayores sobre la disciplina del ajedrez. Y también tenemos proyectos de música. Esto de rados generales era para dar como una pequeña introducción y para las personas que no conocen tanto del programa, para que puedan ver los diferentes grupos y las diferentes áreas en las cuales pueden participar, ¿verdad? Las personas que quieran formar y participar como personas voluntarias. Parte de esta actividad era, ¿verdad? Dar esta pequeña introducción a rados generales sobre lo que es el voluntariado, pero también es centrarnos un poco en lo que han sido las experiencias de las personas voluntarias, ¿verdad? Durante el último año, durante el presente año. Enfocándonos principalmente en lo que ha sido este proceso de aprendizaje con esto de la tecnología. Por lo tanto, por lo menos, ¿verdad? Tenemos el gusto de tener a la compañera Ibaña Fonseca y doña Mayra, las cuales nos van a contar sobre sus experiencias. Vamos a empezar ya lo que es este conversatorio propiamente con esta primera diapositiva que dice mi grupo de voluntariado. Vamos a empezar conociendo un poco sobre lo que es el perfil de la compañera doña Ibaña Fonseca, voluntaria del grupo Voces de Oro al Aire, ¿verdad? El grupo de radio de Ajeco, para que se presente, comento un poco sobre su experiencia y las demás personas podamos conocer un poquito más sobre ella. Y posteriormente, vamos también a conocer a la compañera doña Mayra Arguedas. Buenos días, queridos compañeros. Mi nombre es Ibaña Fonseca, como ya lo señaló Natalia y Diego. Yo estoy en el programa más antiguo de voluntariado de Ajeco. El programa de radio se inició en 1991, ya va a cumplir 30 años. Pero yo me incorporé hace 11 años y ha sido, les digo, una experiencia muy rica, muy enriquecedora desde todo punto de vista. ¿Por qué razón? Porque es un voluntariado que se comunica con las personas a través de las ondas de radio. Pero, además, nosotros mismos conformamos un grupo diferente, digamos heterogéneo, que tenemos que llegar a proponer cuáles son los temas que en realidad interesan al adulto mayor para poderlos difundir por la radio. Entonces, ese es un ejercicio muy, muy, muy dinámico, diría yo, porque estamos en la actualidad, qué es lo que está preocupando a los adultos mayores, cuáles temas son de su interés, cómo podemos reforzar los lemas de Ajeco, que es por una vejez digna y activa. Entonces, para nosotros mismos, como personas adultas mayores, significa un espacio de autonomía, un espacio de proyección y, además, un espacio de servicio. Como yo misma me defino, yo soy voluntaria de vocación. Toda mi vida prácticamente he estado en grupos de voluntariado porque me gusta el poquito talento que el Señor me dio, compartirlo con otras personas y llevarles un poco de bienestar. Claro. ¿Qué les digo? ¿Está bien, Diego? ¿O ya pasamos a cómo nos adaptamos esta virtualidad? Si quieren, en la siguiente diapositiva, doña Ivania, podemos abarcar ese segmento. Más bien, muchas gracias por su primera participación. Ahorita vamos a conocer el perfil de la compañera voluntaria Mayra Arguedas, para que también comente un poquito sobre, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Cómo ha sido un poco su voluntariado y en los grupos que pertenece? Buenos días. Mi nombre es Mayra Arguedas Molina y estoy encantadísima de estar aquí compartiendo este momento con ustedes. Y bueno, yo tengo 11, yo voy a cumplir 11 años de estar en Ajeco, completamente orgullosa, me siento de estar ahí. Pertenezco también a tres grupos que son, bueno, maravillosos también por los compañeros que tenemos, por la forma en que trabajamos todos los tres grupos y son, a pesar de ser diferentes, todos llevamos a un mismo lugar, que es el servicio. Sí, el servicio tanto de la persona mayor hacia los demás. Y bueno, yo también, cuando estuve antes de entrar de voluntaria ahí a Ajeco, yo trabajé de secretaria y también era voluntaria, dando talleres a mujeres, a mujeres que necesitaban ayuda, en un programa muy lindo también que había. Entonces, eso me permitió a mí también conocer a personas y sus características, las de cada uno, las, este, y al principio, bueno, como siempre es un desafío, ¿verdad? Todo esto. Pero es encantador aprender, aprender y valorar ese aprendizaje y mostrarlo a otras personas que también lo necesitan. Yo, este, pertenezco a, también, o participo en grupos de concurso infantil, que es precioso, que es, este, un, 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 este, un grupo donde se lleva, se lleva como un taller a las escuelas y para enseñar a los chiquitos desde ahí a cuidarse, para cuando ya sean mayores, este, tengan, este, una calidad de vida sana y activa, ¿verdad? Después también participo en Amigos del Ambiente, que el propósito es, este, crear conciencia en la población en general de, de cómo estamos cuidando al medio ambiente. Entonces, se trata de sembrar árboles, de reciclaje, manualidades con reciclajes y todo eso muy lindo. Luego también está, este, Promotores Culturales, que es, en que este momento estamos trabajando más, porque es virtualmente, se hace virtualmente, y es bellísimo también, porque es promover y organizar actividades con el apoyo, obviamente, de mi institución amada, que es Ajeco, y, este, son actividades culturales desde lo interno de Ajeco, y también fuera, ya sean fuera, dentro del país, o fuera del país, también hemos, hemos traído personas, personas que vienen de otras culturas a, a hablar y a cantar y a hacer música de, de los países donde, de donde vienen. Vamos a conversar ahora un poquito sobre lo que ha sido la experiencia, en lo que es en el voluntariado. Bueno, en esta diapositiva, ¿verdad?, vamos a ver un poquito qué expectativa tenían usadas, doña Iván y doña Mayra, sobre el voluntariado, ¿verdad?, durante más que todo el año pasado, ¿verdad?, donde se hizo la solicitud de que las personas estuviéramos en, en verdad, situación de pandemia. Entonces, yo quería preguntarles a ustedes cómo fue, primero que todo, el sentir de ustedes, a la hora de, de verse en esta realidad, y posteriormente también que me comenten un poquito de cómo fue el sentir del grupo, cómo se sentían ustedes ante esta situación, ¿verdad?, que fue, este, atípica, y que nos cambió un poco esa nuestra rutina. Podemos empezar con la compañera, doña Ivania, para escuchar su experiencia. Muy bien. Sí, bueno, como todos, ¿verdad?, la primera, la primera emoción, la primera sensación es incertidumbre, ¿qué va a pasar con nosotros? Precisamente la última reunión que tuvimos de grupo en la sede, en sede de Ajeco, fue el 9, lunes 9 de marzo, el día, este, precisamente, a los dos días se declaró la pandemia. Nosotros quedamos de vernos, es el siguiente lunes, sin embargo, nos dimos cuenta que las primeras noticias eran adultos mayores, este, son población vulnerable. Bueno, entonces, este, ya hay a casita, ¿verdad? Sin embargo, este, Ajeco nos, nos prestó apoyo técnico para organizarnos. Nosotros, como les digo, nosotros proponemos temas que vamos a llevar a la radio, y lo, lo que hicimos con el nuevo editor que, este, que Ajeco contrata para que nos ayude en la parte técnica de la difusión del programa, fue elaborar, elaborar una reunión, este, a traer, hacer los guiones en casa. Cada uno iba a proponer su tema, iba a hacer su propia grabación, ya no lo íbamos a hacer en estudio, y entonces, para esto fue importante un poco de conocimiento de tecnología. Si bien ya teníamos WhatsApp, estas reuniones por Zoom, eran novedad, ¿verdad? A uno le mandaban un link, conecte, se baje la aplicación, a ver qué pasa, ¿verdad? Y con aquel miedo de, de, de la, de los ciberdelincuentes, y qué sé yo, podré poner esto en la computadora, o sea, fueron un montón de, de, de interrogantes que poco a poco se fueron, se fueron, este, ajustando a lo que, al trabajo, y la verdad, este, ha sido muy satisfactorio, muy gratificante. Hemos podido romper ese, ese aislamiento físico a través de la pantalla. Ya nos pudimos ver, vimos que estábamos saludables, que nos estábamos cuidando, y que, y que, este, lo podíamos hacer. Entonces, de esa manera, superamos este, este aislamiento en que todos nos vimos unidos, y así trabajamos a lo largo de todo el año. Así hemos trabajado hasta ahora, porque la presencialidad todavía no es posible. Sin embargo, sentimos la cercanía de los unos con los otros. Tenemos una reunión mensual a través de Zoom, nos, nos, este, nos vemos, planeamos, hacemos las propias grabaciones, nos dan pautas. Dí, ha sido un conocimiento. Aquí la palabra clave ha sido adaptabilidad. Adáptese, conozca un poquito, y siga adelante, ¿verdad? Así como somos nosotros los adultos mayores, para adelante, ¿verdad? Entonces, que les digo, ha sido, este, muy satisfactorio, y el apoyo de AGECO ha sido muy, muy importante, porque el estallado de nosotros requiere esa parte técnica, y nosotros no conocemos, que es, este, la grabación del programa para poderlo mandar a la emisora. Ahora, también tuvimos grandes logros, porque antes el programa solo se pasaba por una emisora, que era, que es Radio Fides, pero afortunadamente el nuevo editor tiene mucha experiencia en radio, y consiguió hacer, hacer, este, una conexión con los grupos del ICER, que son una, una serie de 16, un grupo de 16 emisoras a lo largo del territorio nacional, que iba a pasar el programa. De manera que ahora nosotros también nos escuchamos, la revista nuestra, en 16 localidades. Le puedo citar, Upala, Talamanca, Ciudad Quesada, o sea, ha sido sumamente grandioso, y un hecho, un sueño hecho realidad. Así como, ahora también estamos en televisión con AGECO, ¿verdad? No nosotros el grupo de radio, pero es un sueño hecho realidad. O sea, uno quiere trascender lo que hace para motivar a esta población adulta mayor cada vez en crecimiento. Excelente, perfecto, Doña Ivania. Muchas gracias por sus comentarios. Por ahí tenemos también a la compañera, Doña Mayra, ¿verdad? Doña Mayra, estamos en la diapositiva conversando un poco sobre lo que es la experiencia, o cómo ha sido la experiencia en el voluntariado, ¿verdad? Durante estos tiempos actuales. Entonces, te queríamos preguntar sobre cómo fue su sentir particular a la hora en que usted, bueno, supo que no podías ir ya de manera presencial o no podías compartir con tu grupo, ¿verdad? Como lo hacías anteriormente por esta situación de cuarentena. Y también, ¿cómo fue tu sentir propio y cómo fue el sentir del grupo? ¿Verdad? ¿Cómo vivieron ustedes este proceso, verdad? Al inicio de la pandemia. Bueno, mira, Diego, eso fue terrible. El sentimiento que teníamos al principio de esta parte, porque teníamos tiempo de estar reuniéndonos, de estar trabajando juntos, de mantenernos activos, y de pronto que se nos privara de eso, bueno, fue un sentimiento de temor, de miedo, de incertidumbre, ¿qué vamos a hacer ahora, verdad? Este, y bueno, al principio nos comunicábamos por WhatsApp, porque ya teníamos el grupo, ¿verdad?, ahí unido, y entonces, entonces, ya, y solo, solamente hablábamos de qué vamos a hacer, y que ahora que con este, con este proyecto que teníamos para este año, que no se va a poder hacer nada, que cómo lo vamos a hacer, estábamos acostumbrados, qué sé yo, en el, en Amigos del Ambiente, estábamos acostumbrados a salir, a sembrar árboles, a visitar este, colegios, a dar charlas, a visitar escuelas, a ir a clubes, a hacer otras cosas, ¿verdad? Y ese momento como que se nos cerraron las puertas, ¿verdad? Fue una limitante, ¿verdad?, para la comunidad, y para nosotros también, porque estábamos acostumbrados a reunirnos, a hablar sobre las cosas que teníamos que hacer, a tomarnos ese cafecito, ¿verdad?, que a veces, este, en la sociedad, exactamente, sí, y ya, y no poder hacerlo, fue, fue terrible, ¿verdad?, y este, también en, en el otro grupo que teníamos de concurso infantil, de visitar las escuelas para, para dar la charla sobre, qué sé yo, sobre el agua, o sobre, sobre el agua, perdón, esos eran Amigos del Ambiente, en concurso infantil era para, para llevarles a los niños, a que ellos empiecen a cuidar, a, a, de hacer ejercicios, a comer sano, a, a tratar de que ellos valoraran ese tiempo que tienen desde ahora para cuando estén mayores, este, sean sanos, ¿verdad?, y activos, y puedan hacer ejercicio y todo eso, y fue una calamidad, ¿verdad?, y, y promotores culturales, que es donde nosotros teníamos que llamar y buscar personas que vinieran a, a participar en el, en el, en el, en el grupo, en el, en el viernes cultural, ya no podíamos tener eso, ¿verdad?, teníamos que estar encerrados, y, y, este, de pronto nos dice, don Arturo, ¿ustedes qué creen?, un día nos, nos reunió y nos dijo, ¿ustedes qué creen?, este, este, yo hablé con, con ellos, que tal vez el programa se podía hacer, este, virtual, que, que nosotros podemos hacerlo, que, que, este, sería bonito, y, y, Ajeco nos ayuda, y ustedes qué creen, y nosotros como que se nos abrió, ¿verdad?, una, una ventana para salir, y en eso llega Diego, este Diego que está aquí con ustedes de frente, y nos dice que sí, que nosotros podíamos hacerlo, que, que intentáramos, y que todo eso, y él nos dio ese apoyo que nosotros necesitábamos, y, pum, eso fue como, como maravilloso, ¿verdad?, que se abrió ese, ese portal ahí, para que nosotros empezáramos a trabajar, y, y hasta ahora, el, desde el año pasado, que, este año, son como en septiembre, fue que empezamos, y, este, ya llevamos, que, como seis o siete, creo, ¿verdad?, Sí, 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 ya llevamos bastantes, y, ya, este, ya está bien, hacemos otro. Sí, ha sido maravilloso, maravilloso ha sido, porque, porque las expectativas que uno tenía desde el antes, de que, de, de antes de que empezara esta pandemia, eran diferentes, ¿verdad?, este, tratar uno de salir adelante con, con otras cosas, ¿verdad?, y, con, ahora con esta visión de, de, de la virtualidad, pues, qué maravilloso. Hemos podido, este, mantener ese, ese hilo, ¿verdad?, de, 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 de contacto con otras personas, a pesar de. La distancia. Y, entonces, sí, feliz. Claro, perfecto, muchas gracias, doña Mayra, por sus comentarios. También, este, vamos a ir, ¿verdad?, a, a esta diapositiva, donde queremos conocer un poquito más sobre lo que fue este proceso de aprendizaje que ustedes tuvieron que, ¿verdad?, que asumir a la hora de que se cambió, ¿verdad?, su, la naturaleza del voluntariado de ustedes. Digo naturaleza desde el sentido de que, como antes era presencial y ahora virtual, este, sí, sí, sí fueron cambios, ¿verdad?, bastante particulares, pero sí me gustaría mucho conocer un poco sobre, sobre eso, ¿verdad?, en el caso de, de doña Ivania y doña, y doña Mayra. Hablando un poquito de cómo fue la experiencia particular de ustedes, como personas voluntarias, en el cambio de pasar de lo presencial a lo virtual. Es decir, ¿verdad?, en el caso de, ¿verdad?, doña Ivania, que estaba en el grupo de Bado de Ajeco, ¿verdad?, ¿cómo fue esa experiencia de que, ¿verdad?, que creo que empezaste con los audios y ya hacías guiones un poco aparte. Tal vez, en el caso de doña Mayra, hablar de la actividad de los guiones culturales, de la actividad con Amigos del Ambiente que se va a desarrollar en el mes de junio, ¿cómo ha sido ese proceso de grabarse, de, de verdad?, de apoyarse ahorita con la tecnología, este, ya como una herramienta, ¿verdad?, del día a día dentro del voluntariado que ustedes desarrollan. Bueno, podemos comenzar escuchando a doña Ivania y después seguimos con la compañera Mayra. Sí, bueno, como inicialmente dije, la parte, la parte de conocimiento básico no es ni gran conocimiento, ¿verdad?, tener el teléfono habilitada con la grabadora para poder hacer los audios, seguir una serie de recomendaciones que el técnico nos da para que el audio no tenga sonidos ambientes y así lo fuimos logrando. Los primeros no le digo que fueron así como perfectos, ¿verdad?, había que, había que limpiarlos, había que tomar en cuenta la distancia en el micrófono, pero muy, muy, muy interesante y demostrado, demostradísimo que los adultos mayores tenemos un cerebro que está activo, no está congelado, el hecho de que estemos jubilados no quiere decir que tenemos el cerebro congelado, sino que está activo y que podemos, tenemos esa capacidad de seguir aprendiendo, que ese es un lema de AGECO, ¿verdad? Todas estas iniciativas y todos estos programas que AGECO propone para la población van encaminado a, va encaminado a eso, a mantener activa a esta persona adulta mayor, ¿por qué razón? Porque nosotros necesitamos un depósito de la historia, ¿verdad? O sea, pero no necesariamente como museo, sino un depósito de la historia activa, que podemos continuar participando en los cambios sociales de una manera activa. Entonces, este, me parece que eso es importantísimo y reafirma el, le afirma personalmente, me reafirma que, este, soy capaz de seguir aprendiendo y que cualquier cosa que se me presente, que tenga necesidad de aprender, di, lo voy a aprender, ¿verdad? Para poder seguir viviendo y poder seguir aportando a esta sociedad. Ha sido interesantísimo, este, ver cómo los audios individuales en cada, grabado por cada miembro, por cada participante del grupo. El, el señor editor los, hace un conjunto, nos manda un guión y, o sea, y sale el, digamos, perfecto. Nosotros nos gusta, por eso decimos que es perfecto. Muy probablemente tiene muchas cosas que mejorar, de hecho lo tiene, pero para nosotros es muy satisfactorio. Perfecto, doña Ivania, muchísimas gracias por el comentario. Muy acertado lo que comentabas. Vamos ahora a escuchar a la compañera Mayra sobre, ¿verdad?, sobre la misma línea de cómo fue, ¿verdad?, este proceso de cambiar estas labores, de ahorita hacer dinámicas un poco diferentes, pero siempre relacionada a seguir permaneciéndose activa como persona voluntaria. Adelante, doña Mayra. Gracias, Diego. Este, bueno, al principio ya le había dicho que era un desafío, ¿verdad?, todo esto es un reto. Y el ponerse uno a ver cómo hace las cosas, cómo planea los videos, y que le mandan a decir a uno, ¿verdad?, cómo hacerlo, de qué distancia y todo eso. Este, al principio ya no eran los mejores, ¿verdad?, y todavía estamos aprendiendo. Pero esto que estamos pasando ahora no lo hubiéramos hecho si no hubiera sucedido esto de la pandemia, ¿verdad? Y este crecimiento es, hay que valorarlo, por supuesto que sí. Y estamos, este, acercándonos por medio de la tecnología, y esto es maravilloso. Porque ya a pesar de que estamos en la casa, podemos comunicarnos con otras personas a través de esos pequeños videos y esos pequeños conocimientos que nos están dando, y con el apoyo de quién, de Ajeco y de ustedes. Muchísimas gracias, porque hemos aprendido muchísimo. Muchísimo hemos aprendido a través de ello. Y la comunidad, y tenemos muchas expectativas y cosas, pero nos sentimos más seguros aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Y eso tenemos que valorarlo dentro de nosotros, porque seguimos activos a pesar de todo esto. Perfecto, doña Madre, excelente. Sí, como lo comentaba, ¿verdad? Parte de lo que fue esta nueva modalidad fue una oportunidad para que las personas adultas mayores dentro del programa pudieran empoderarse sobre la tecnología y al mismo tiempo saber los diferentes beneficios que está conllevando en nuestras vidas. Entonces, a pesar de que en algún momento, ¿verdad? Como tuve la nueva experiencia, fuimos aprendiendo poco a poco. Cada vez hemos visto que los grupos se han empoderado más y están participando de manera más activa. Dado a entender que la tecnología realmente no es una limitante mayor para lo que es que las personas adultas mayores puedan seguir activos y activas dentro de los diferentes programas y proyectos que ofrece Ajeco. Pasando a esta parte, ahora quiero enfocarme, ¿verdad? Realmente un poco en lo que es la importancia, ¿verdad? De permanecer activos dentro del programa. Que a veces, ¿verdad? Me han comentado, Diego, es que, ¿verdad? A mí me gusta un poco más la presencialidad, Diego, la virtualización. ¿Verdad? Yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Toda esta cuestión. Pero sí me gustaría que ustedes me pudieran comentar un poco sobre cómo ha sido, ¿verdad? O si consideran importante o si se han sentido, ¿verdad? Cómo se han sentido durante este proceso, ¿verdad? De la virtualización. Y, ¿verdad? Y qué piensan ustedes de ser personas voluntarias. Si ustedes evidencian beneficios, si ustedes, ¿verdad? Ahí para poder escucharlas, ¿verdad? La percepción de cada una. Vamos a iniciar con doña Ivania. ¿Verdad? Ahí ya puede, ya está sin el micrófono activado. Adelante, doña Ivania. Bien, no cabe duda que la presencialidad y el contacto humano es muy importante. No lo vamos a negar. Sin embargo, esta ruptura a través de la pantalla ha sido gratificante porque nos ha dado esa cercanía que nosotros necesitamos porque ya hay que tomar en cuenta que nos mandaron a guardar. Digamos, yo ya cuando llegó la Semana Santa del año pasado, yo ya estaba como que caminaba por las paredes. Y entonces, ¿cómo puede ser esto? O sea, en mi primera expectativa era vamos a volver en 15 días, ¿verdad? Ok. Entonces, uno como que se mantiene en calma, ¿verdad? Pero ya cuando llegó un mes y vimos que no salíamos y que iba para largo, bueno, ya hay adaptarse, ¿verdad? No le puedo decir que pasé un tiempo de duelo, sin embargo, me reanimé cuando ya supimos que podíamos continuar haciendo el trabajo a que estábamos acostumbrados de manera virtual. Y como le digo, la primera vez que a mí me hablaron de Zoom, no me pude conectar. Era una charla de la caja y una compañera me dijo, vea, conéctese, bájese esa aplicación. Y entonces, yo sentí temor porque me pidieron correo, me pidieron un montón de cosas. Y yo dije, no, esto no me convence todavía. De ahí me perdí la charla, ¿verdad? Otro día me mandaron y entonces ya me pude conectar. Y entonces, no, dije, esto es más fácil de lo que uno cree. Entonces, esta parte de tomarnos un café, bueno, yo le puedo decir que ahora no soy la más tecnóloga, pero he participado en cumpleaños, me he puesto un collar de hawaiana, me he puesto sombrero para participar en una fiesta, así en cumpleaños, a través de la virtualidad, he tomado café con algunas compañeras. O sea, ha sido un aprendizaje, pero enorme, que si no ha sido por esta circunstancia, obviamente no lo hubiéramos podido adaptar. Yo digo que la palabra clave es adaptabilidad y mente abierta para lo que viene. Todo lo que viene, como dice la esperanza, vienen mejores cosas. Y entonces, ya, yo estoy como ilusionada, ¿verdad? Y la verdad es que agradezco también la oportunidad de Ajeco que nos ha permitido al grupo mantenernos activos. Yo no sé si somos de los grupos, de todos los grupos que tenía Ajeco, el que más actividad mantuvo durante este año tan crítico, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias, doña Ivania. Vamos ahora a escuchar a la compañera Mayra Arguedas para que nos comente un poquito, ¿verdad? ¿Qué beneficios ha encontrado ella en lo que es el voluntariado? Y también que nos diga si ella consideró importante mantenerse activa en todo el programa durante, ¿verdad? Durante los últimos, el último año, ¿verdad? Y los meses del presente periodo. Adelante, doña Mayra. Gracias, Diego. Beneficios muchísimos porque aprendí tanto a estar activa que me parecía imposible que yo pudiera estar aquí metida en la casa y con estrés y tanto así que valorar este tiempo porque yo al principio sí me asusté y todo, como todos, pero después con eso a mí como que se me olvidó parte de eso y no me estresé tanto como yo escuchaba a otras personas que lo hacían. Y a pesar de que uno estaba asustado y todo esto, este espacio tan importante que nos dieron ustedes con esto, fue como salir adelante con nuevas expectativas porque al principio uno no sabía qué iba a suceder, ¿verdad? Y ya ha pasado un año, ha pasado un año y uno no sabe cómo. Eso nos ayudó a mantenernos, el mantenernos activos nos ayudó a prepararnos mejor con nuestra mente, con nosotros mismos, con nuestras familias, a comunicarnos con otras personas y eso nos ayudó a, bueno, qué sé yo, a mantener, a adaptarnos un poco a esta nueva vida que viene y que a pesar de que estamos en este tiempo parece que ya va pasando y todo, todavía tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Y el estar aquí uno no siente que está solo, uno siente que hay otras personas ahí afuera y que tal vez están sintiendo lo mismo que uno, pero están comunicándose con otras personas y eso nos ayuda, estos espacios nos ayudan tanto, ¿verdad? a nosotros y a nosotras que, como grupo, como grupo estamos siempre en constante comunicación, podemos pretender, qué sé yo, hacer alguna cosa que nos pidan ustedes, por ejemplo, los videos que nos piden, los trabajos nuevos que uno está, uno puede decir, sí podemos hacerlo, aunque sea de aquí de la casa, podemos lograrlo, porque tenemos el apoyo de ustedes y todos estamos unidos. Y en cualquier grupo, en cualquier grupo de estos que tenemos ahorita, que es el de dibujo, el de Amigos del Ambiente, que a pesar de eso nosotros estamos trabajando también en eso y colaborando, y en esto de promotores culturales también, esto nos ayuda, tenemos la posibilidad de mantenernos ocupados, de tener la mente sana, de seguir creando para nosotros, poniéndonos más, ¿cómo le digo?, más activos, conscientes de que esto va a pasar, de que no se va a quedar aquí, que vamos a tener, además de protección, ¿verdad?, ya con la vacuna y todo, que vamos a salir adelante, y la expectativa va a ser mayor, va a ser bonito, va a ser interesante, porque vienen cosas nuevas, más, vienen cosas nuevas, y esto que ha pasado nos ha ayudado a empoderarnos, como dice usted, y a salir adelante con más amor y con más cariño, por eso que estamos haciendo nosotros. Perfectísimo, doña Mayra, muchísimas gracias. Ok, entonces esto fue un poco, ¿verdad?, lo que fue, lo que es la importancia del voluntariado en las participantes, denotando que realmente este elemento del voluntariado fue un recurso muy importante para ellas, ¿verdad?, porque a pesar de que estudiaron en una situación de cuarentena, de tal vez estar en las casas, ¿verdad?, tal vez solo con su núcleo familiar, pudieron igual reunirse con los grupos, no perdieron contacto, mantuvieron el sentido de pertenencia y el sentido de identidad, que es muy importante. Y súper bien, digamos, tanto en el caso de doña Ibaña como doña Mayra, que ellas sí estuvieron el año pasado sus respectivos grupos activas, trabajando para lo que es el cumplimiento de metas, y afrontaron esta situación de la virtualización con mucho valor y con mucho ánimo, y verdad, que día a día se les ve, ¿verdad?, como se van empoderando con esto, y verdad, y entonces muy orgulloso de ambas compañeras. Por otra parte, les quería comentar, ¿verdad?, que en lo que es el programa de personas mayores voluntarias, vamos a tener una inducción en lo que es el mes de julio. Entonces, para las personas interesadas, que sepan que, bueno, yo soy el gestor del programa, por lo cual yo soy el responsable de promover este proceso. Mi correo es demelendes.org, ¿verdad?, cualquier persona que esté interesada o que quiera participar en los diferentes programas del voluntariado, que tal vez al principio los vimos de manera muy general, porque realmente el objetivo de esta sesión era poder conocer las experiencias de mis dos compañeras, pero también para que lo tengan en cuenta, se hace en la última semana de junio, y ya hay personas que están en una lista, ¿verdad?, para un mes antes o en un tiempo anticipado, poderles ya pasar toda la información y pasarle todas las invitaciones. También quisiera compartir lo que es un pequeño video de lo que ha sido este, el voluntariado. Ahí se lo ponemos. Siento que todavía estoy en una etapa productiva, creo que todavía podría dar mucho. En una empresa o en cualquier campo que me pueda desempeñar. Me siento orgullosa por la edad que tengo. Yo tengo 88 años, yo sé, y siento que yo tengo calidad de vida. Ahorita estoy en una etapa que estoy haciendo lo que yo quiero, para mí, porque ya me entregué demasiado a los demás. Lo sigo haciendo, porque estoy yendo a Jeco, que me apasiona y me encanta. Mis condiciones de salud y de deseos de superación todavía existen. Como que el sistema no me deja hacer lo que quisiera hacer, ¿verdad? Yo quisiera poder seguir en la actividad que tenía. Pero ahorita a Jeco es parte de lo que a mí me gusta hacer, y yo no lo veo como un sacrificio, sino como una satisfacción para mi persona. Entonces ya me sentí como abrumada cuando ya todos se fueron de la casa. Hace 22 años soy voluntaria. Mi esposo y yo nos apuntamos el voluntariado. Éramos guías de museo. El voluntariado de Jeco funciona con más de 70 tipos diferentes de voluntariados, en diferentes instituciones. Bueno, nosotros antes de entrar en servicio recibimos un entrenamiento de parte de Jeco. Tenemos un directorio con teléfonos y direcciones de las instituciones. Es un servicio totalmente gratuito, asumido por Jeco. Y es un servicio prestado voluntariamente por personas adultas mayores. O sea, aquí en Costa Rica hay un miedo, y sobre todo el adulto mayor. Si llama al adulto mayor, que casi nunca llama, pero cuando llama uno lo tiene que empoderar porque a ellos les da miedo porque son sus hijos a los que va a denunciar. Entonces tienen sentimientos encontrados. Prefiero que me siga haciendo lo que me está haciendo, y eso no puede ser. Los casos más frecuentes son los relativos a violencias. No solo para quejarse de que algún hijo o algún familiar está tratando de quitarles una propiedad, por ejemplo, hasta casos de personas que por sus condiciones no pueden movilizarse y le encargan a un hijo o a un familiar que les recoja la pensión y esa pensión no la vuelven a ver. La población de adultos mayores necesita esto porque es una población que está en aumento. Generar en ellos la confianza que se necesita para que salgan de ese en lo que se refiere a su defensa de sus derechos. Sí, los principios básicos del servicio son escuchar, informar y orientar. Empoderarlos, decirles que ellos tienen que hacer valer sus derechos. Me gusta mucho, me gusta mucho esa experiencia, reconociendo personas, aprendiendo. Es como una satisfacción servirle a uno que uno, además de que está ayudando, está aprendiendo. La satisfacción que siente uno hacer que está siendo útil todavía. Ok, perfecto. Eso fue un poco sobre un video que se había realizado sobre un grupo de voluntariado de Ajeco, que es el grupo de Socio-Legal. Lo compartí también para que podamos tener la percepción, no solo de los grupos de la compañera Doña Mayra y Doña Ibaña, sino también como para poder conocer un poquito más sobre los diferentes grupos. Como ustedes saben, son muy diversos y lamentablemente no podemos abarcar uno por uno. Pero sí, en las inducciones de julio, para las personas interesadas, sí, en ese espacio podemos verlos de manera más particular.